Se puede estar en la suma del tiempo Quedarse en el umbral de lo que sigue y no bajarse ni salida Tierra de nadie había Hablar del miedo como la luz apagada Partir la imagen como si el aire fuese un espejo de agua Palabra Esta es mi fe Partir la imagen como la luz apagada Partir la imagen como la luz apagada